En realidad, nosotros tratamos de que los donantes, organizar la cantidad de donantes, porque les explicaba a toda la gente que vino hoy, que muy agradecida de que hayan venido, pero en realidad, bueno, Milo tiene toda la cantidad de sangre que necesita y tenemos buena cantidad de plaquetas, gracias también a los donantes que han venido hoy, pero el tema es que si les hagamos a todos juntos hoy, nos vamos a quedar con pocas plaquetas para la semana. Entonces, por eso es que yo quiero que por ahí no se pongan mal si vienen y no les sacamos a todos, porque les sacamos a todos hoy, pero para dentro de cinco días ya no vamos a contar con las plaquetas que necesitamos. ¿Y las inscriben a estas personas porque hoy llegaron alrededor de 50, puede ser? Sí, pero no, se han organizado ellos, se quedó un grupo, además, obviamente, si ellos dicen, yo no puedo venir otro día, lo dejamos que donen hoy, creo que se fueron organizando entre ellos, además vinieron muchos familiares y conocidos y amigos de Milo, y mucha gente que también vino porque escuchó en las redes, vio en las redes o escuchó en las noticias, pero la idea es que no vengan todos juntos porque siempre nos pasa lo mismo, o sea, les sacamos a todos y después durante la semana nos quedamos, sobre todo sin plaquetas, porque los glóbulos rojos duran 35 días. Y bueno, tenemos todo en esto. ¿En la urgencia ustedes van a hacer el comunicado desde el hospital? Sí, por supuesto, sí, sí. Pero en este momento ya tenemos todo, a Milo en ningún momento le faltó nada desde nuestro servicio. Están cubiertos. Totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, yo agradezco mucho a los familiares de Milo que se pusieron con todo este tema de convocar donantes, pero tampoco a nosotros no es como el hospital San Martín, que el adulto lleva, o las clínicas donde hay adultos que llevan una unidad de sangre completa y varias unidades de plaquetas.